El mayor deporte del mundo en su versión playa liga para cambiar la historia del país. La Copa Mundial de Pitch and Soccer de la FIFA, Paraguay 2019. Del 21 de noviembre al 1 de diciembre, en el nuevo estadio mundialista Los Pinandí. Ubicado en el Comité Olímpico. Canjea tus entradas gratuitas en fifa.com barra tickets. El Mundial te espera. ¡Gracias!